Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En esta ocasión les voy a explicar cómo farmear zonas rojas en el sector 7. Me refiero específicamente a las zonas de torres de piedra caliza y bosque de pinos. Para hacer esta zona solo necesitaremos palanquetas, ropa básica y comida. Aunque en vez de palanquetas yo les recomiendo traer un hacha, ya que a mi opinión es el arma más rentable para todas las zonas alrededor del cráter. También podemos usar lanzas o bates improvisados, ya que la idea de hacer esta zona no es la de matar a todos los zombies, sino de más bien abrir las dos cajas y farmear los recursos de las zonas que estén de fácil acceso. Solo tengan en cuenta que si llevan una lanza y por mala suerte hay un aplastador o un purulento al lado de una caja, vamos a tener que matarlo y gastaremos mucha comida o tiempo. En las zonas rojas si tenemos suerte podemos encontrar USB y armas cuerpo a cuerpo, como por ejemplo remos o palos de gol. Una vez que estemos en la zona simplemente tenemos que ir con cuidado para no tener enfrentamientos innecesarios con los zombies. Para usar efectivamente el modo sigilo tienen que saber principalmente dos cosas. La primera es que los puntos rojos que representan a los zombies tienen un centro. Hasta que ese centro no toque este anillo interno del minimapa el zombie no nos verá. La segunda es que la visión que tienen los zombies es de una apertura de aproximadamente 30 grados, por lo cual podemos acercarnos o pasar a los zombies siempre y cuando no lo hagamos casi completamente de frente a ellos. Tomando esto en consideración miren este ejemplo. Aquí pasé sin problemas en medio de estos dos zombies y no me vieron porque no dejé que el anillo interno del minimapa llegara a tocar al centro de los puntos rojos. Por otro lado cuando traté de pasar por aquí fíjense cómo fui descuidada y el anillo así traspasó el centro del punto rojo de este zombie. Por lo cual mientras siempre tengamos en cuenta las dos cosas que les comenté no deberíamos tener muchos problemas usando el modo sigilo. Solo tenemos que matar a los zombies que estén muy cerca de una caja y no nos dejen abrirla. En el caso de que hayan varios los llamamos de uno en uno. Con una palanqueta y comida será suficiente para enfrentarnos a cualquiera de los zombies que aparecen aquí. La forma más fácil y económica de matar a un aplastador es con el truco de golpear y correr. Es decir, le damos un golpe triple, salimos corriendo y hacemos que se quede fuera del minimapa. Luego volvemos y le damos otro golpe triple y así sucesivamente hasta matarlo. Solo tenemos que asegurarnos de tener de antemano una ruta para correr libre de zombies. Cuando nos enfrentamos a un purulento tenemos que tener cuidado de que no haya ningún otro zombie tocando el primer anillo del minimapa, ya que el purulento podría llamarlo. Aquí tenemos una situación un poco más complicada. Tenemos que tratar de llamar a un solo zombie a la vez para matarlo, pero al llamar al escupidor tóxico también vino el purulento a atacarnos. Podemos salir corriendo y tratar de perder al purulento o al escupidor cuando cualquiera de los dos se detenga a hacer un ataque especial. El truco es no correr completamente recto, sino más bien tratar de rodear un poco para que los zombies nos alcancen y nos golpeen de vez en cuando hasta que alguno realice su ataque especial. Cuando alguno lo haga, ahí sí tratamos de correr en línea recta para dejarlo fuera del minimapa y que no continúe persiguiéndonos. En este caso logramos que el escupidor tóxico se quedara atrás y empezamos a matar al purulento. Si hubiéramos tenido un accidente y hubiéramos llamado a muchos zombies, recuerden que solo tenemos que salirnos del mapa y volver a entrar para que todos los zombies vuelvan a su lugar. Ahora solo queda un aplastador y el zombie tóxico de antes. Como el aplastador es muy lento, es fácil dejarlo atrás y quedarnos solos con el escupidor tóxico. Matamos al escupidor tóxico y luego terminamos de matar al aplastador para poder acceder a la caja. Una vez que salimos de la zona, tardará cinco minutos en reiniciarse. Puede reiniciarse en la misma ubicación en la que está o puede trasladarse a otra ubicación en el mapa. Bueno amigos, espero que toda esta información les haya sido de utilidad. Como siempre, si tienen alguna consulta, déjenme en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.